El tribunal por mayoría resuelve condenar el premio en auto Jesús Adolfo Carol de condiciones personales o supra a la pena de siete años de prisión por resultar autor material y penamente responsable de los delitos de homicidio en grave tentativa y portación ilegal de arma de guerra en concurso ideal de delitos. Artículo 79 en función del artículo 42 y artículo 181 de inciso segundo, párrafo tercero, cuarto y séptimo y artículo 54 del Código Penal en perjuicio de Andrea Alejandra Gil, con costes y accesorios de ley debiendo su computar en forma el tiempo de prisión que lleva cumplido, disponiéndose además inhabilitación especial para portar armas por el doble del tiempo de la condena. A mí me ha gustado que cumpla nueve años, pero bueno, es la decisión de la justicia y estoy de acuerdo con ella y después de una larga lucha voy a descansar, voy a tener paz y voy a saber que esto llegó a su final y que se hizo justicia. Bueno, siete años han pasado, me imagino, nada fácil para usted, ¿no? Nada fácil, la verdad que nada fácil en el medio de una cantidad de cosas que conté en su momento, pero bueno, la verdad tarda en salir, pero sale a la luz. Bueno, estoy muy contenta y agradecida con el tribunal. Gracias. 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 Gracias.